Qué bonita que estás, qué bonita que va tu cintura sin cesar Que te sigo hasta el final, ay, 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 yeah Qué bonita que estás, qué bonita que va tu cintura sin cesar Que te sigo hasta el final, ay, 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 yeah Tu vestido zigzag y tu andar me marea Ay, 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 no te alejes más Tu sonrisa cristal que ilumina veredas Ay, 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 ay Ese ritmo brinda que marcan tus cadenas Ay, te, te, te me va a hacer mal Ay, miren cómo estás, Catalina no espera Te quiero esta noche conmigo 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 Qué bonita que estás, qué bonita que vas tu cintura sin cesar Que te sigo hasta el final, ay, 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 yeah Qué bonita que estás, qué bonita que vas, tu cintura sin cesar Que te sigo hasta el final, ay, 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 yeah Tu vestido zigzaguito a andarme de marea, ay, 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 no te alejes más Tu sonrisa es cristal que ilumina a veredas, ay, 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 ay Ese ritmo zigzag es marcando un cadera, ay, te, te, te me va a hacer mal Ay, miren cómo estás, Catalina no espera Te quiero esta noche conmigo 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 Tu vestido zigzaguito a andarme de marea, ay, 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 no te alejes más Tu sonrisa es cristal que ilumina a veredas, ay, 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 ay Ay, 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 ay Te quiero esta noche conmigo Te quiero esta noche conmigo Ojo estaba ahí probando eh